Pastor Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del Ministerio, La Iglesia en la Calle, The Bootman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle, y fuimos transformados para transformar. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10, y alguien Dios le va a bendecir con esta palabra. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, y aquí se centra mi mensaje, Oh, si me dieres bendición, y si ensancharas mi territorio, siento a Dios. Y si tu mano estuviese conmigo, y me libraras del mal, y aquí, aquí es la clave del mensaje, Para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que le pidió. A mi generación se le hace demasiado fácil orar, cuando todo está bien. Pero hoy quiero tratar de profundizar en algo que a usted se le ha olvidado. Y es que si algo le derrita al diablo, y algo, y algo le derrite a Dios, pero odia al diablo, Es cuando tú entiendes el secreto, que es orar desde el dolor. Hay mucha gente que solamente sabe orar cuando intercede, ora cuando todo está bien, Pero lo lógico y lo normal es que cuando tú estés pasando un momento malo, No te atrevas a hablar, ni tampoco a adorar. Eso es lo lógico. Nadie me puede decir aquí, que en un momento de dolor le dan ganas de adorar a Dios. Nadie de aquí me puede decir, que en tu peor momento te dan ganas de orar. Si no, dígame entonces que usted está comiendo. Pero sin embargo, hoy yo quiero hablar este tema, Que para mí es muy frontal y decisivo para este tiempo. Y es que Dios está anhelando una generación, que sepa orar aún desde su dolor. Hay una plataforma que la gente detesta, y es la plataforma que Dios quiere usar, Y se llama el dolor. Imposible, Omi, que una persona dolida se desenfoque del que lo sana. Imposible, que una persona dolida se desenfoque de quien te puede sacar de ahí. Si el dolor te aleja de Dios, tengo que decirte que el dolor se puso más grande que tu Dios. Pero mi iglesia entiende, que el dolor nunca es más grande que el Dios que te puede quitar el dolor. Y hoy yo quiero levantar una generación que sepa orar. Pero orar desde la plataforma del dolor. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque usted sabe orar cuando todo está bien. Pero el problema es que no sabemos orar cuando todo está mal. No me salen las palabras. No sé cómo adorar a Dios. Me siento inmerecedor. Porque una persona dolida le es difícil amar. Una persona dolida le es difícil clamar. Una persona dolida le es difícil buscar al Dios que le consuela. Pero vengo a decirte proféticamente de parte de Dios. La excusa solamente se llama dolor. Pero la intención es restauración. No trates de creer de que Dios se va a alejar de tu dolor. Dios es como el Dios que se mete en el dolor y te dice de ahí te voy a sacar. Porque soy el Dios que te metí ahí y soy el Dios que te voy a sacar de ahí. Mi Dios siempre tiene dos puertas. La de entrada y la de salida. El problema es que te encanta que te abra la de entrada y te frustras tanto que nunca ves la de salida. Y yo quiero decirle a alguien de parte de Dios que, que Jabes fue uno de estos ilustres. No porque la Biblia lo dice sino porque lo experimenté bíblicamente hablando. Porque cuando tú buscas primera de crónicas capítulo 4 comienzan a hablar de la genealogía de Judá. Y comienza a hablar los nombres, cada nombre, cada nombre. Casi tres textos, ocho textos hablando de nombres. Sin embargo en el 9 habla del nombre de Jabes pero profundiza en Jabes. La pregunta sería si están hablando de la generación de Judá. ¿Qué tiene Jabes? Que el escritor tuvo que detenerse. No para pasarle por el lado a Jabes sino que dice Jabes tiene algo que la iglesia en la calle necesita. Usted lo va a entender y lo va a entender ahora. Dice la Biblia que pausó para hablar de Jabes. Y comienza diciendo una mujer de la generación de Judá tuvo un hombre llamado Jabes. ¿Y por qué le puso Jabes? Porque dice la Biblia que lo alumbró desde el dolor. Yo vengo a decirle algo de parte de Dios a alguien. Y es que hay momentos de victoria que no vas a alumbrar nada. Pero hay momentos de dolor que Dios te va a meter en la sala de parto. Siento a Dios. Y te voy a decir algo y te lo voy a decir de parte de Dios. Prepárate porque el alumbramiento en tu felicidad no te trajo nada. Pero el alumbramiento en tu dolor te lo va a traer todo. Dice la Biblia no lo digo yo. Que esta mujer le puso Jabes a causa del dolor que tuvo para pujarlo. Si lo que puja no te duele no es de Dios. Voy, voy, voy por aquí. Si lo que estás haciendo no te causa dolor no es Dios. Dios, búsqueme un hombre de Dios que le entregó gloria sin antes arrastrar el piso con él. Y probablemente usted se está victimizando porque está siendo procesado. Pero es que Dios es el Dios. Que no te pide permiso pero cuenta contigo. Y yo vengo a decirte que Dios no te descalifica por el dolor. Más bien te aprueba en medio de él. Porque Dios dice si este aguanta el calentón de la olla. Cuando el diablo se le para de frente. Esta mujer y este hombre va a decir. Usted no va a poder conmigo porque de ahí me sacó el Señor. Y yo vengo a decirte que tu dolor hoy es un testimonio mañana. Dígale a alguien no me digas lo que ya yo superé. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que porque te ve orar desde el dolor piensa que usted no lo ha superado. Y es que tú has entendido que hay una plataforma en ese dolor. Si me motiva se lo digo. No, no, no. Vengo a decirte que hay mujeres como Ana. Que a lo mejor Penina te tiene hasta la madre. A lo mejor fuiste al altar y él te criticó. Pero esta Ana dijo yo voy a orar hasta que suceda. Yo necesitaba levantar tres hijas locas mías. Que se atrevan a decir yo soy como Ana. Yo voy a orar hasta que me den el niño. Yo no lo tuve en la felicidad con el cana. Pero lo voy a tener en el altar llorando. Habrán tres que digan en el dolor. Es que el dolor tiene un secreto. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que Dios siempre procesa a la gente? ¿Será que Dios es malo? No, no. Dios es padre. Y como Dios es padre. Sabe a dónde va a llevar al hijo. El problema es que Dios sabe quién tú eres. Pero tú no sabes quién es Dios. Voy, 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 voy. Repito. Dios sabe quién tú eres en él. Pero tú no sabes quién eres en él. ¿Cómo yo sé? Que muchas veces usted no tiene problema de unción. Usted lo que tiene es problema de identidad. Cuando terceras o cuartas personas especulan de ti. Y usted se lo cree. Y yo quiero decirte. Que las especulaciones son abono a tu terreno. Porque cuando hablan de ti. Es porque algo de ti le está llamando la atención. Oh si yo escucho gente hablando de la iglesia en la calle. Gloria a Dios por el abono. Porque Dios está levantando una generación como Javes. Desde mi dolor voy a llorar. Toca hasta tres y dale un codazo a una bofeta. Y dile ora en el dolor. Porque qué cuestión tiene la gente. Que cuando está en dolor. Como dicen los cristianos. Estoy en depress. I'm depressed. Y Dios te está diciendo. Yo voy por encima de tu depress. Es que tú no me puedes orar. Con lo que tú sientes. Tú me tienes que orar por lo que tú crees. Yo me siento esbaratado. Pero creo. Que Dios me va a rescatar mi familia. Yo me siento mal. Esa es mi realidad. Pero sé y creo. Gloria a Dios. Que Dios va a rescatar a mi marido alcohólico. Si no me crees. Pregúntale a la esposa de Miguel. Y ella te va a testificar. De que oró por 25 años. Y Miguelito fue rescatado por Dios. Habrán tres que se atrevan a orar. Desde el dolor. Mire. Tócate a tres. Dale una bofeta. Y dile ora en el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos desconectamos en el dolor? Si en el dolor es cuando yo conozco al Dios que me consuela. Seca, mandará, vacía. Vengo a decirte que el dolor te debe de meter más en Dios. Y vengo a decirte. Yo sé. Yo escucho voces de mis hijos diciendo. Papá. Es que tú no sabes lo difícil que yo estoy pasando. Y Dios te está diciendo a través de tu mentor. Comienza a orar. Porque el que ora busca a Dios. Y el que busca a Dios lo encuentra. Yo vengo a decirle a alguien que el que busca a Dios lo va a encontrar. Y Jabez fue pujado desde el dolor. ¿Sabes qué es lo más brutal de toda esta historia? Pregúntame qué. Que aunque te pujaron con dolor. El resultado te va a traer felicidad. Y Dios te dice aguanta un poco más. Mujer que estás luchando desde el dolor. Preocúpate. Que el dolor no te desenfoque. El dolor te debe de enamorar más. Del hacedor de milagros. Por eso es que me encanta. Ver a Jairo llorando por su hija. Normal. Pero él dijo. Si yo clamo a Cristo. Él le puede soltar un talita cumi. Así te dice el Señor. Levántate. Resucita. Y Dios le está diciendo a alguien. Si me tocas en la puerta en el dolor. Yo abro mi consolación. Si abres la puerta en el dolor. Yo te abro mi cielo a favor tuyo. Y dice la Biblia. Con que la mujer lo para en el dolor. Él se comportó como un hijo. Que quiso traer un cambio a su descendencia. Que tuvo Jabez. Pregúntame que tuvo Jabez. Que mencionaron 25 nombres antes de él. Y de ninguno se habló. Que tienes Omi. Que podían mencionar a todos. Pero de momento Dios se detuvo contigo. Que tiene una generación. Que detiene a Dios Santo Espíritu. Dios. Es el Dios que no tiene que detenerse. Para hablar de ti. Pero si eso pasa. Es porque algo de ti. Le llamó la atención. Entonces Dios está diciendo. Yo nombré a 25 antes que él. Pero este tipo tiene algo poderoso. Y es. Que aunque fue nacido desde el dolor. No se victimizó. En medio del dolor. Provocó una oración. Que le cambió la vida a él. Y a sus generaciones. Alguien reciba me esto. La oración en tu dolor. Te puede cambiar tus generaciones. Pero ahora bien. Orar. No es declarar palabra. Hay gente que ora. Y es profundo. Como si Dios no fuera el verbo. Oh Señor. Tú tan grande. Que eres el Génesis. El Rafael. Dios sabe cuál es todo lo que él es. Dios no está buscando. Que tú le digas lo que él ya sabe. Dios está buscando. Que tú te comportes como hijo. No como predicador. Hay gente que le predica a Dios. Señor. Tú Espíritu Santo. Aquel que tan grande. Tú en el trono. De los santos. De los abuelos. De los últimos días. Deje esa babosada. Y comienza a hablar con Dios. Como que él es tu papá. Y tú eres el hijo. Señor. Yo estoy aquí es baratao. Como dice aquel video. Baratao. 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 Pero estoy frente a ti. Para que entiendas. Que en medio de mis debilidades. Saca el Sansón. Que está dentro de mí. Que aunque Dalila le sacó los ojos. El Dios de la fuerza. Tumba a los filisteos. Habrán tres que se atrevan a decir. Necesito orar. Pero ojo cuál es la oración. Y esta es la oración. Que usted tiene que entender. Que el dolor no te desenfoque. La esencia de tu oración. Porque ojo a esto. Él está pasando el dolor. Pero ora como un liberado. ¿Sabe cuál es el problema? Que tú oras desde el dolor. Pero oras desde tu condición. Cuando usted escuche. La oración de Jave. Te vas a dar cuenta. Que lo que él es. Y lo que está pasando. No es lo que él habla. Siento que hay dos o tres. Que se me perdieron en el mensaje. Él está pasando el peor dolor. Y lo primero que él dice. Si me dieres bendición. ¿Sabes qué es lo que pasa? Él no estaba buscando. Solamente la bendición de Dios. En ese tiempo antiguo. En el antiguo pacto. Era necesario. Que el padre. Bendijera al hijo. Dicen los estudiosos. Que probablemente. El padre de Javes. No lo había bendecido. Y él está diciendo. Yo no puedo operar. Sin la bendición de un padre. Porque todo el que opera. Sin la bendición de un padre. Es un ilegal. Pero como yo quiero operar. En legalidad. Yo te voy a empezar a orar bien. Y es que deseo. Tu bendición. Y yo vengo a decirle. Algo a alguien. No importa. Lo que tú estés pasando. Si cargas la bendición. Yo necesito tres. Que se atrevan a decir. Usted haga lo que quiera. Diga lo que quiera. Échame a los brujos. Que quiera. Pero yo cargo la bendición. Habrán tres. Que digan conmigo. Yo cargo esa bendición. El beneficio más grande. De un hombre. Y una mujer. Que ora. Es cuando lo primero. Que pida. Es lo que necesita. Bendición. Y ojo a esto. Porque hay gente. Que ha pensado. Que bendición. Son bienes materiales. Eso es capote y pintura. Y eso es. Añadiduras. Dios está diciendo. Pídeme la bendición. Si tú me pides la bendición a mí. A ti no te va a faltar nada. Jehová es mi pastor. ¿Qué dice? El problema es que tú lo cojas a lo que te conviene. Nada me faltará. Ni carro. Ni casa. No. No te va a faltar. Ni carro. Ni problema. Ni casa. Ni enfermedades. Nada. Te va. Y yo quiero decirte. Con que usted se siente mal. Está pronosticado. Que se aproxima un nuevo desafío. Otra vez. Sí. Otra vez. Porque Dios es el Dios que te exhibe y te procesa. Te procesa y te exhibe. Te exhibe y te procesa. Viene uno. Viene otro. ¿Por qué? Porque nada te falta. Entonces tú quieres que Dios te bendiga. Pero que no levantes gigantes más grandes que tú. O tú te crees que todavía nosotros estamos guerreando con los demonios de hace 10 años atrás. Las huestes que nosotros estamos hoy enfrentando son más grandes que en 1980. El problema es que los secuaces de los demonios crecen y la iglesia sigue en incremento hacia atrás. No hacia el frente. Y usted tiene que entender que si somos máquinas de guerra. Usted se va a enfrentar con legiones más grandes que tú. Y eso es bueno. Porque aunque tú lo veas grande. Tu carne dice. Te van a matar. Y tu espíritu dice. Me lo voy a comer con pan. Habrán tres que se atrevan a decir. Yo soy pequeño. Pero el que anda conmigo es grande. Una doñita un día me dijo. Tú eres pequeño. Pero predicas como un gigante. Y yo gloria a Dios. Entonces diga conmigo. Yo no salgo de aquí sin la bendición. Es que no sabemos orar mis hijos. Él está en el dolor. Y lo primero que le debe de pedir. Lógicamente sácame de aquí. Y él está diciendo. No me saques. Déjame. Pero bendíceme. A veces pensamos. Que Dios es bueno. Porque te saca. Y Dios es más bueno. Dejándote con la bendición. Padre sácame el problema. Dios te va a decir. No te lo voy a sacar. No. Te voy a dejar en el problema. Pero ahora eres. Ah no me lo cree. Si me motiva se lo digo. Porque usted es católogo. Teólogo. Y todo lo que termina en ólogo. Yo imagino. Sabrá que me saque a vernego. En el horno de fuego. Diciendo. Sácame de aquí. Y Dios está diciendo. No, no. Yo te voy a bendecir. Y me voy a meter contigo ahí. Tú estás esperando. Que Dios te saque. Y Dios se quiere meter contigo. Habrán tres que entiendan. Lo que estoy profetizando. Sobre mi casa. No le pidas a Dios. Que te saque del proceso. Pídele a Dios. Que te bendigan. Dentro de él. Señor. Sácame del trabajo. Que no te va a sacar. Te va a dejar ahí. Con ese jefe. Que te tiene mentada la madre. Pero te va a bendecir ahí. Señor. Sácame. No te va a sacar. Te va a dejar ahí. Te va a bendecir. Señor. Sácame a ese o a eso. Que me está haciendo. Te lo va a dejar ahí. Pero en medio de ese ataque. Violento. Te va a bendecir. Alguien reciba. Me esta palabra. Por favor. Y quiero que usted entienda. Que lo único. Que usted tiene que pedir. En medio del dolor. Es la bendición. Pero ojo a esto. Él no pide territorio. Expandido. Sin antes ser bendecido. ¿Por qué? Porque ver territorio. Sin la bendición. Puede ser una bomba de tiempo. Porque si no me crees. Pregúntale a Lot. Lot no era bendecido. Por Abraham. Y por eso se le daña en el corazón. En el camino. Y cuando dice. Para qué lado tú vas. Él cogió la llanura. Y le dejó el monte. A este hombre. Llamado Abraham. Y lo que no sabe Lot. Es que los que caminan en llanuras. Siempre ve. Lo que otros ven. Pero los que son como Abraham. Que van arriba. Todo lo ven muy pequeños. Por eso es que cuando Lot ve el gigante. Lo ve grande. Pero como Abraham está en otro nivel. Lo ve pequeños. Habrán tres que suban al monte. Y se atrevan a decir. Yo necesito que Dios levante un territorio. Pero antes me ven. Número dos. Voy rápido. Porque yo sé que usted está cansado. Y tengo que descansar la voz. Porque salgo ahorita para Venezuela. Si me ensanchar es mi territorio. Ojo a esto. Él probablemente no tenía la bendición de su padre. Recibe la bendición de Dios. Y le está pidiendo a Dios. Que le ensanche su. Sabe está diciendo. No me bendigas a mí. Bendice a todo mi territorio. Para que mi generación. Que me vio en el dolor. Ahora tenga que ver. Que a causa del dolor que yo pasé. Ellos van a disfrutar la alegría. Que nunca pasaron. Y yo quiero decirte. En el nombre de Jesús. Que si tú te atreves a orar. Fervientemente. Los que estaban destinados. Para el dolor. Van a estar destinados. Para la alegría. Yo declaro en el nombre de Jesús. Sobre mis hijos. Prepárate. Porque en los próximos. No voy a hablar de meses. Voy a hablar de semanas. Las próximas semanas. Viene una bendición tan grande. Que lo que tú estás esperando. Se acelera. Alguien diga. Se acelera mi esposo a llegar. Se acelera mis hijos a llegar. Se acerca la bendición. Tú te crees que Dios. Te promete territorio. Y no te lo ensancha. Mire. Usted tiene que entender. Que Jabez. Está pidiendo bendición. Y territorio ensanchado. O sea. Hazme crecer el territorio. Porque no está pensando. Individualmente. Él está pensando corporativamente. Porque no hablo de mi casa. Él habló de mi territorio. Y el territorio tiene muchas casas. Aquí hay un secreto corporativo. En la iglesia de hoy. 2024. Entiende esta palabra. Profética mundial. Cuando comencemos. A clamar. No por lo mío. Sino también. Por los otros territorios. Dejemos de criticar. Que si aquel es MI. Que si el otro es defensor de la fe. Que si aquel cree en paternidad. El otro no. Que el Espíritu Santo. Que no. Somos un solo cuerpo. Y comenzamos a decir. Yo profetizo. Es más. Yo comienzo a profetizar. Señor ensancha el territorio. De la isla del Cordero. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Yo ver lo que pasó en el Choliceo ayer. A muchos les molesta. Y a mí me bendice. Es más. Nos alerta a nosotros. Que una. Una mujer que no es de aquí. Se atrevió a hacer lo que los de aquí no hacen. Eso nos da una bofeta en la cara. ¿Qué estamos haciendo? Que los morbosos siguen llenando el Choliceo. Y la iglesia apaga. Pero quedó demostrado ayer. Que de Dios es el poder. Y que más de 15 mil vidas para Cristo. Gloria a Dios. Habrán tres que se atrevan a decir hoy. En el nombre de Jesús. Vuelve el avivamiento. Como en los tiempos de G.J. Ávila. Yo lo creo. Que las almas seguirán salvándose. Y la gente seguirá en avance. Que lo que está pasando a nivel mundial. No te asuste. Sino que te. Todo lo que está pasando. No es para que te asuste. Es para que te ajuste. A mí. Que están volvandeando a Israel. Eso no me asusta. A mí me ajusta. Porque Dios no pasa todas esas cosas. Para que usted se asuste. Porque usted sabe la verdad. Cristo viene. Ay no, no, no. No estoy hablando mal. Estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo que todo lo que está pasando. No te debe de asustar. Te debe de ajustar. Que deje de estar pecándole. Liberadamente. Como le estás haciendo. Bájale dos a la película. Y entiende que Cristo viene. Más cerca de lo que usted espera. Yo sigo predicando. Cristo viene. Aunque usted no lo quiera creer. Déjeme creerlo a mí. Todo lo que pasa. No me asusta. Pero me ajusta. Tócate a alguien. Y dile. Ajústate la vida. Mijo. La gente no se ajusta. Quieren tener tres mujeres. Y la cuarta no es suya. No diezma. Pero juega al otro. Ajústate. No adora. Pero perrea. Ajústate. La mujer no se somete. Ahora quiere darle al marido. Ajústate. Ajústate. Las ollas vuelan en tu casa. Hija del diablo. Ajústate. Siento que Dios habló aquí. Las cosas proféticas no me asustan. Me ajustan. Tenemos que ajustarnos. A lo mejor estar en una doctrina. Y yo en otra. A lo mejor. Tú creeras en una cosa. Y yo en otra. Pero eso no nos debe de dividir. Debe de acercarnos. A lo mejor tú gritas y yo no. Yo grito y tú no. A lo mejor tú safalde y yo tenis. Pero tranquilo. Estamos a un mismo cuerpo. Yo creo en el nombre de Jesús. Que esta palabra profética es para Puerto Rico. Se ensancha el territorio. República Dominicana escuchará. Lo que Dios está haciendo en Puerto Rico. España escuchará. Lo que Dios está haciendo en Puerto Rico. Y ya no será por los raperos morbosos. Será por evangelistas poderosos. Que se levantan en el nombre de Jesús. Ensancha mi territorio. Dejemos de ser gatilleros espirituales. Dejemos de ser contrabandistas de la mentira. Y por favor oremos como Javes. Tercer punto ya casi me voy. Javes me derrite el corazón. Y le dice el Señor. Si tu mano estuviera conmigo. Pareciera ser Solimar. Que este hombre algún día caminó solo. Y él supo. Que caminar hacia adelante. Sin Cristo es como caminar hacia atrás. Y hay gente que está avanzando. Hacia el frente con la misma depresión. Camina hacia el frente. Con el mismo matrimonio roto. Y Dios te está diciendo. Ora como Javes. Si tu mano estuviese conmigo. Javes sabía que sin Dios se caía. Y nadie lo levantaba. Pero algo Javes entendió. Señor yo no necesito territorio. Ni que me bendiga solamente. Necesito que ciertas. Dos cosas pasan. No me quites de la mano. ¿Por qué? Porque Pedro. Jesús le rescató la vida. Para que se ahogara. Con una mano. Y le está diciendo. No me sueltes de la mano. Pareciera ser. Pareciera ser. Pareciera ser. Que Javes caminó algún momento solo. Así como tú. No yo no tengo que ir a la iglesia. Para ser cristiano. Pero está bien. Nunca vas a ser pelotero de grandes ligas. Si eres un parque de pelotas. Mentira. Porque la iglesia no te salva. Pero te alimenta de él. ¿De qué te alimenta? ¿De la casa de los famosos? ¿De qué te alimenta? ¿De Netflix? Llevas 35 series. Y no llevas ni la de Moisés. Porque lo morboso te atrae. Y lo espiritual. Como que sientes que no te gusta. ¿Sabes por qué? Porque hay un revolú de puños alante. Y adentro de ti. Y esa carnalidad diciendo. Dame morbosidad. Y el espíritu diciendo. Sácame esa basura de encima. Habrán tres o cuatro hoy. Que se atrevan a decir. Vuelve. Agarrarte de la mano de papito. Ahora la pregunta que yo le voy a hacer. Porque sé que hay tres que abostezaron ya ahí. Y quiero ser responsable. ¿Vas a seguir caminando solo? ¿O vas a ser como Javes? Si tu mano estuviera conmigo. ¿Qué tiene la mano de Jesús? Que Jave la necesitaba. ¿Qué tiene la mano de Dios? Que Jave le está diciendo. Te pedí bendición. Te pedí territorios ensanchados. Pero por favor. Te pido un solo favor. No me sueltes de tu mano. Porque él entendió. Que el que camina a la diestra de Dios. Siento a Dios. Y tengo ganas de correr hoy aquí. Porque Dios está profetizándole a alguien. Si te atreves a soltarme la mano. Pierdes. Pero si te atreves a quedarte con la mano agarrada. Vas a ganar más de lo que tú piensas. Yo puedo ver en mi espíritu. Familia rescatada al mero hecho. Por agarrarme de la mano de Dios. Si me motiva le digo algo. Que Dios me acaba de mostrar. El agarrarte de la mano de Dios. Te desconecta de gente. Que la tenían agarrada de ti. El agarrarte de la mano de Dios. Dios va a soltar las manos. Que tenían agarrada de ti. Porque hay gente que está pegada a ti. Que lo único que hacen es entrenarte. Mire. Sacúdete. Usted sabe. Cuando usted se sacude. Que dice. Espérate. La gente le llama que un despojo. Yo le llamo una liberación. Porque hay gente que es bruja. Y hay gente que es espiritual. Yo me voy para los espirituales. Usted sacúdase hoy. Dile. Espérate. Yo me agarro de la mano de Cristo. Aunque en la otra mano. Se me soltó todo el mundo. Yo prefiero. Tener una gana. Agarrada de Dios. Que tener cinco. Seis o siete. Que me estén agrando hacia atrás. Habrán tres que se atrevan a decir. Agárrate. 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 El agarrarte de la mano de Dios. Provocará que los que estaban agarrados de ti. Te suelten. ¿Quiere que te hable de las manos que te agarran? ¿Las digo o no las digo? Depresión. Angustia. Pánico. Fracasos. Falta de identidad. Traumas. ¿Sigo? Parejas. ¿Sigo? Probablemente gente que piensa que son espirituales. Y son adivinos. Si te agarras de la mano de Dios. Vas a saber diferenciar lo falso. De lo puro. Mira hasta el niño pequeño lo entendió. Y lo aplaudió. Y hay gente madura aquí. Que ni entiende lo que le estoy hablando. Agárrate de la mano de Jesús. Como Javes. Javes dijo. Si tu mano estuviese conmigo. Voy para la empresa. Pero méteme Dios tú. Voy para el trabajo. Dámelo tú. Tengo pareja. Dámelo tú. Pero ya me voy. Y lo último que le dijo fue. Si me libraras del mal. Dijo. Si me libras. Del mal. Quiere decir que no le pidió que le quitara el mal. Le pidió que lo librara. No es lo mismo que Dios. Javes dijera. Elimíname el mal. Él está diciendo. Déjame convivir en el mal. Pero líbrame cuando venga a atacarme. ¿Sabe cuál es el problema de los evangélicos pentecostales? Y cristianos. Pregúntame qué. ¿Quieres ser santo alejando de la maldad? Tú no puedes ser santo así. Porque no puedes ser luz en medio de la luz. Tú eres luz en medio de la. Ay. Yo no me meto en casa del brujo. Porque si me pegas tus pichones. No has entendido quién cargas tú. Ay. No voy para casa de la bochinchosa. Porque me vuelvo igual que ella. Usted se vuelve en aquello que usted anhela. Yo necesito tres o cuatro. Que cuando entre en esa atmósfera morbosa. Bochinchosa. Contendiosa. Usted sienta como esa revolcada dentro de ti. Que diga. Yo no soy de este grupito. Yo no soy de aquel grupito. Yo no soy del otro grupito. Yo soy del grupo de Cristo. Que me revuelca la paciencia. Si me libraras del mal. No le está diciendo quítame del mal. Sino que cuando esté en el mal. Líbrame de él. No he visto ni un hombre de Dios. Que Dios no lo haya librado del mal. Lo dejó en el mal. Convivir mucho tiempo. Pero en medio de él. Lo libró. Atentamente Moisés. Atentamente David. Atentamente José. Atentamente Gedeón. Atentamente David. Atentamente. Sigo o paro. Sigo o paro. Todos entendieron que estaban en un mal. Pero entendieron que el Dios que los llamó. Los libró del mal. José. Tus hermanos te metieron en una cisterna. Tranquilo. Yo te saco. José. Te vendieron a casa de Faraón. Tranquilo. Yo te saco. José. Te metieron en la cárcel. Tranquilo. Yo te saco. Porque el mismo que te sacó de la cárcel. Es el mismo que te mete en el palacio. Alguien tiene que entender. Gloria a Dios. Que Dios no te va a quitar el mal. Pero te va a librar de él. Y ahora es que se pone bueno el mensaje. Y ahora es que usted va a entender. Por qué Dios es así. Por qué Dios es así. Siempre ama hasta el final. No. Me acabo predicando mejor. ¿Verdad? Pero es el único hombre que concluye con el principio. Te perdí. Él concluyó con su principio. Mira lo último que le pide. Pero siempre fue el principio. Para que no me dañe. Jesús enséñale a la iglesia en la calle. Que no es problema pedir bendición. No es problema que pida ensanchamiento. Yo sé que hemos profetizado casa nueva. Que vamos a mudarnos. Que Dios va a hacer cosas grandes con una iglesia nueva. De nada me vale moverme. De sitio y no moverme de. Lo digo o no. De mis limitaciones mentales. Usted tiene que entender que nada te vale. Pedir bendición. Nada te vale. Pedir territorio. Nada te vale. Que la mano de Dios esté contigo. Nada te vale. Que te libres del mal. Si a lo postre te dañas. El secreto aquí no es pedir las cuatro cosas. Es que cuando las tengas no se dañe. Yo más de catorce años viajando el mundo. Seis años lo he testificado aquí. No para hablar gloriarme. Sino para mochinchar con usted. Yo estuve más de siete años. Escúcheme bien. Y mi esposa está ahí que me desmienta. Más de siete años. De cincuenta y dos semanas al año. Yo viajaba a cuarenta y cuatro. Casi no estaba en casa. He viajado a multitudes. Y le he predicado a quince mil. Veinte mil personas. He estado en los mejores lugares de Puerto Rico. Pero sabes que le dije a Dios. Todo eso es basura si yo me daño. Aquí el secreto no es predicarle a quince mil. Es que cuando te bajes de ahí. No te creas la gran cosa. Porque total. Tú no haces nada si Dios no está contigo. Y usted tiene que entender. Que Dios no tiene problema en hacerte famoso. El problema es que la fama. Te quite la esencia de ser hijo. Y lo digo con respeto. Yo he visto gente que teniendo menos que yo. Y tú los ves que hay Dios mío. ¿Por qué Brian Caro todos los meses va a la calle? Yo lo hago. Usted no lo sabe. Yo lo hago porque es mi pasión. Pero lo hago también. Porque hay algo en mí que se quiere levantar todos los meses. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando yo viajo. Y estoy en los mejores hoteles. Las mejores ofrendas. Las mejores plataformas. Pero a veces, muchas veces quiere alimentar el ego. Y decir tú eres el del momento. Pues no. Yo me bajo a la iglesia en la calle. Y me voy con la gente. Saco demonios. Dios hace cosas grandes. Y me voy con la gente. Le doy alimento. ¿Para qué? Para yo nutrir mi espíritu. Para que entiendas que no importando cuán alto Dios te lleve. Tengas humildad para entender que tú eres de la gente. Habrán tres que digan. ¡Parecete a Jesús! Hay gente que si ya no son coliseos no predican. Si no son iglesias grandes no predican. Ah, ¿no me creen? Yo me muevo ahí. Yo sé lo que hay. Yo le testifico a usted que yo iba a traer un. Una persona muy influyente. Y me dijo que si no era un. No era un parque de pelota grande. Un estadio. No venía. Y yo ok. Yo no hago eventos para estadios. Yo hago eventos para mis hijos. Ni yo hago esa basura. Porque hemos pensado. Que yo soy lo que me gané. Usted es. Lo que por gracia Dios te entregó. Bájese de la nube. De entender que tú eres el más caracachimba. Aquel papá de los pollitos. Ese es Cristo. Y ahí es donde se zapa. Donde se separan los niños de los hombres. Donde el grillo tiene la manteca. Si no me crees pues no eres boricua. Usted tiene que entender. Que Dios es Dios. Y lo demás es monte y culebra. Dile cuál es el secreto. De todo lo que pides. Que no te dañes. Ahora te das cuenta. Porque hace rato. Dios no te da lo que tú quieres. Porque él sabe. Que el problema no está. En lo que tú le pides. Que no estás maduramente. En la posición. Para recibir eso. Señor. Soy empleado. Súbeme a gerente. Dios sabe. Que no te sube a gerente. Porque no estás tan cimentado. En la casa. Porque te gustan tanto los chavos. Que Dios sabe. Que si te aumenta el dinero. Te aumenta los días. Te quita la iglesia. Te pierde. Pero yo tengo dos o tres locos aquí. Que no le sueltan banda a eso. Que dicen. No, 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 no. Dios es primero. Y lo demás es lo demás. Esos son de los míos. Esos son los de los míos. Y usted dirá. Ah, Brian. A ti se te hace. No, 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 no. Fácil. Porque a mí viajando me va mejor que quedarme aquí monetariamente hablando. Pero entendí. Que antes tenía muchos chavos en el banco. Pero a lo mejor no estaba cumpliendo mi asignación. Y ahora entendí. Que a lo mejor mis cuentas están abajo. Pero la esencia en el reino está arriba. Y hay que ganar almas y entender que esto se trata del negocio de mi padre. No el mío. Y ya como usted se quiere ir. Él terminó diciendo que mi corazón no sé. Y eso está bueno porque la Biblia no me dice cuánto lo oro. Yo me voy a creer que oro y Dios le respondió. Porque la Biblia no me dice claramente cuánto se tardó. Ahora bien. Y que cuando oro a Dios y Él se tarda. Te presenté el primer personaje. Oro y Dios lo bendijo. Porque dice la Biblia que después que terminó de orar. Léela usted. Y Dios le otorgó lo que le pidió. Le dio cuatro cosas en menos nada. Bendición. Territorio. La mano. Y que más. Vamos a ver si alguien se acuerda. Que hasta a mí se me olvidó. Que te libraras del mal. Porque el primero había pasado un sedazo en su corazón. Y entendía que todo lo que tenía estaba listo. Porque no se le iba a dañar el corazón. Entonces ya hablamos del Dios que me responde. Fast. Pero ahora te voy a presentar el Dios. Que es medio injusto. Ese Dios que se tarda porque le da la gana. Porque Dios es Dios. Pero a veces entendemos que Dios se tarda porque Dios es Dios. Pero a veces se tarda porque hay guerra. Si no me crees. Motíveme. Yo se lo suelto. Yo vengo a decirte que hay un Dios. Que le pasó lo mismo que Jabez. Que desde el primer día te escuché. Pero lo que no sabía Daniel. Segundo personaje. Que desde el primer día. Dios lo había escuchado. Pero. La Biblia dice. Que tuvo que venir Miguel. Y cuando le habló a Daniel. Le dijo. Daniel. Te tengo un VIP. Y es el siguiente. Desde el primer día. Mi papá. Te escuchó. Pero es que se desató el rey de Persia. En los aires. Y yo me tardé 21 días. Peleando con este tipo. Y vengo a decirte. De parte de Dios. Si la bendición se está atrasando. Es porque hay guerra en los aires. Y esa guerra no te toca a ti. Esa guerra. Déjasela Miguel. Y yo te. Oh si. Yo te aseguro. Que aunque se tarde. Es el tiempo perfecto de Dios. Daniel capítulo 10. Versículo 12. 14. Ya con esto me voy. Entonces me dijo. Daniel no temas. Porque desde el primer día. Que dispusiste en tu corazón. A atender y humillarte. En la presencia de Dios. A orar. Fueron oídos tus. Palabras. Diga conmigo palabras. Y a causa de tus palabras. Yo he venido. Pero mira lo que dice después. Mas el príncipe. De Persia. Se me opuso. Yo quiero decirte. Que Dios está en fácil acceso. Para darte. Pero en el camino. Hay gente que se opone. Esta palabra profética. Es para alguien. Siento que es más que para una persona. No es que se ha atrasado. Es que el príncipe de Persia. Se opuso. Pero tranquilo. ¿Sabes por qué? Tú sigue orando. Que Dios le envía a Miguel. Y yo me imagino. Que cuando baja ese ángel. Que es uno de los más grandes del cielo. Con esa espada desenvainada. Y se levanta ese Persia arriba. Y le dice. Papi tranquilo. Porque tú vas a luchar conmigo. Para los 21 días. Yo le voy a responder a mi hijo. Desde el día uno. Se lo contesté. Pero había guerra en los aires. Porque es que Dios no te va a dar las cosas. Cuando tú quieres. Porque hay guerra. O usted se cree que Dios. Es el Dios que te bendice. Y porque te bendiga. No hay guerra. Yo tengo un hijo aquí. Que tardó 25 años. Para volver al Señor. Este se tardó 21 días. ¿Sabes lo que son? 25 años. Dios llamándote. Y en una iglesia en la calle. En un segundo te cambia la vida. Y este tipo. Se tardó 21 días. Porque había guerra en los. Persia es opresión. Persia es cautividad. Persia es idolatría. Y toda esa cuestión arriba. Está luchando. Para que la bendición no baje. Yo siento que hay dos o tres. Que Dios le va a derramar la bendición. Tan grande. Que hoy. 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 Yo quiero profetizar. Y si alguien me lo recibe. Levante la mano. Declaro que esta madrugada. Se te va a parecer algo sobrenatural. Sale en tu cuarto. Y te va a hablar directamente. Y te estaba diciendo. Desde el primer día. Yo te escuché. Lo que pasa. Es que yo estaba guerreando por mí. Por ti. Tú no lo ves. Pero yo estoy guerreando por ti. Porque ya se desató. Esa bendición. Porque hay una unción. En el aire. Ahora la pregunta sería. ¿Por qué la unción. Tiene que estar en el aire. Si la podemos sentir aquí. Porque hay unciones. Que te impactan. Y hay unciones que guerrean. Hay una guerra. En el nombre de Jesús. Pero yo siento. Que hay dos o tres. Provocadores. Y violentos. En iglesia. En la calle. Que le dice. ¿Sabes qué? Esa cuestión no me toca. A mí. Ese paquete no es mío. Yo se lo voy a dejar. A los ángeles de Yahweh. Que me van a defender. Y ya eso es mío. En el nombre de Jesús. Más el príncipe. Del rey de Persia. Se me puso. Durante veintiún. Esto es profético. ¿Qué es hoy? Alguien que sepa sumar. Veintiún días después. Dígame qué día cae. Veintiún días después. Porque quiero profetizar sobre ese día. Contando el de hoy. Veintiún días. Cuénteme. El doce de qué. No. Veintiún días. Enero. Mira. Este se fue un año. El tres. El tres de qué. El tres de mayo. Tres de mayo. En viernes. Cierto. Viernes. El cinco de mayo. Cinco de mayo. ¿Qué día cae? Uh. Ay, 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 ay. Lo profetizo o no. Esto no es alegoría. Esto es palabra profética. Para alguien. En veintiún días. Y yo profetizo. Que ese cinco de mayo. Tiene algo poderoso. Ese cinco de mayo. Dios te va a soltar. Lo que otro presionó. Ese cinco de mayo. Dios va a hacer algo. Y cae domingo. No es casualidad. Y yo declaro. Que ese domingo. Vas a testificar. Que Dios soltó algo. Deudas se cancelan. Provisiones se liberan. Gloria a Dios. Todo lo que está opresionado. Se manifiesta. En el nombre de Jesús. Alguien tiene que testificar. Ese cinco de mayo. Y lo bueno. Que yo no estoy aquí. Me voy a enterar por teléfono. Se puso triste. Porque no voy a predicar. He venido. He venido para hacerte saber. Que lo ha dejado de venir a tu pueblo. En los potreros días. Porque la visión es para esos días. Quiere decir que Daniel parece ser que estaba metido en el 2024. La visión la recibió ahí. Pero el mensaje es para estos días. Ya no respeta. Se meten al cuartel y matan gente. O usted no lo sabe. Hay gente que ni sale por miedo a morir. Dice un refrán callejero. Que el que tenga miedo a morir. Que no nazca. Ese es tu problema. Que a veces tienes miedo que te maten. Y el diablo te está matando hace rato. Lleva semanas matándote. Con pensamientos de trauma. Pánico. De exenciones. Y Dios te está diciendo. Prefiero. Que tú entiendas que la mano mía está contigo. Y que nada te va a faltar. Yo voy a levantar una generación. En el nombre de Jesús. Y con esto concluyo. Recibame esta palabra. Declaro que la plataforma del dolor. Es la excusa de Dios. Para que usted vea a Dios. Como nunca ha visto a Dios. Prepárate. Y estoy profetizando por mis hijos. Porque tengo la legalidad. Porque Dios me confió en esta casa. Dios me confió en tus hijos. Son míos y no son míos. Son de Dios primero. Hijos que Dios me confió. Quiero profetizarte. En el nombre de Jesús. Aguanta un poco más. Es porque en medio del dolor. Dios te va a expandir. No quiero más excusas. Así te dice el Señor. No te quiero más excusas. Es tiempo de cuatro cosas. Pregúntame qué. Que Dios te bendiga. Que te extienda tu terreno. Que la mano de Yahweh esté contigo. Y que no te saque el mal. Que te deje caminar por él. Pero te libre del mal. Y lo quinto y último. Porque sé que hemos recibido muchas palabras proféticas. Pero si algo yo anhelo en mis hijos. Es que nuestro corazón. No. Se da. Pastor Brian Caro. Un hombre llamado por Dios para este tiempo. Con una asignación clara. Enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del ministerio. La iglesia en la calle. De Mutman. Síguenos en nuestras redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Brian Caro Oficial. Somos la iglesia en la calle. Y fuimos transformados para transformar.